Hola, muy buenos días. Bienvenidos a Despierta Chicago. Les saluda su amiga Nicole Suárez y les cuento que uno de los pilares de McDonald's Hispanic Owner Operations Associations y el programa Hacer es promover y ayudar en la educación de los hispanos, dando becas con el deseo de servir a la comunidad. Por eso tienen un evento de primera con el comediante Elizardi Castro y su comedia Law & Disorder desde este enero 31 hasta el febrero 28 y por eso hoy nos acompaña aquí en Despierta Chicago. Muchas gracias por acompañarnos. Y es un placer, gracias por la invitación. Cuéntanos, ¿por qué has donado tu tiempo? Así es, Nicole, para mí es un orgullo ser parte de este evento que ayuda a nuestros jóvenes a realizar sus sueños de lograr una educación universitaria. Law & Disorder habla sobre mis años cuando yo me hice abogado, no solamente abogado, pero abogado de leyes criminales, criminalistas, y habla sobre esos tiempos y de cómo yo fui de abogado a hoy en día que soy comediante y cómo yo puedo hacer las dos cosas, los dos trabajos a la misma vez. Y bueno, cuéntame, ¿cuál es la diferencia entre la comedia americana, norteamericana y latinoamericana? El norteamericano lo recibe más o menos igual que el latino, porque la comedia mía yo lo hago primordialmente en inglés, pero que siempre tiene ese sabor de nosotros, ese sabor latino. Es como un norteamericano cuando va a un restaurante latino, ¿verdad? Ellos van y comen. ¡Ay, qué tremenda comida! Y es como una experiencia nueva. Entonces el show mío es así, es básicamente una experiencia donde ellos pueden aprender de cómo somos nosotros, de dónde venimos nosotros, que sea la experiencia mía con la familia o la experiencia mía con los clientes míos criminales. Siempre, siempre que hago los shows míos, especialmente Law & Disorder, siempre me gusta llevar a cabo un mensaje, un mensaje donde yo le digo a la gente que sigan sus sueños. Este show, el mensaje más profundo que yo llevo es que que sigan sus sueños, no importa lo difícil que aparezca o que tus papás o tu familia o tu comunidad no lo acepte o no te empuje, que tú encuentres esa fuerza, esa voluntad dentro de ti mismo para que sigas adelante y hagas una diferencia no solamente en tu familia, pero en tu comunidad. Sí, por favor. Los shows van a ser todos los fines de semana de febrero, excepto el fin de semana del 21, pero fuera de eso estamos en el Vitum Theater o el teatro Vitum, se dice en Spanglish, y estamos allá todos los fines de semana en febrero. Es un show para toda la familia. O sea, es un show limpio donde puedes extraer a tu hijo de 7 años y a tu mamá de 77 años, para que se gocen juntos y para que se rían juntos. Por favor, vengan y para que apoyen esta buena causa. Muchas gracias por acompañarnos y muy linda labor que estás haciendo con McDonald's. Ya saben, amigos, que lo pueden ver hasta el 28 de febrero. Eso fue todo de mi parte, los dejo con Ninet Ríos.